Mírame Lozando tu piel Con tinta grabada Noches al diente Queriendo encontrar Tu cuerpo menudo Para disfrutar Deteniendo el tiempo En ese lugar Sintiendo tu cuerpo Subir y bajar Subir y bajar Pracer y dolor Lujur y perversión Dejas volar Tu imaginación Una y otra vez Tenerte a mis pies ¡A mis pies! Y ese tiempo siempre pides más y más Como un mar agitado en la tempestad Mostraré mi instinto animal Paso, paso, recorremos como al rincón Y te regalo con tu amor y tu sabor Abriré la puerta a tu interior Mírame Desnuda mi alma Te enseñaré lo que escondo Arranca mi ropa Y me pierdo en tu boca Noches al dientes Queriendo encontrar Tu cuerpo menudo Para disfrutar Deteniendo el tiempo En ese lugar Sintiendo tu cuerpo Subir y bajar Pracer y dolor Lujur y perversión Dejas volar tu imaginación Una y otra vez Tenerte a mis pies ¡A mis pies! ¡A mis pies! ¡A mis pies! ¡A mis pies!